Empezar en un trabajo nuevo y como jefe. Ese sí que es un día lleno de desafíos. Bienvenido. De expectativas. De miradas y señas también. Un reino imaginario con vos de un lado y tu nuevo equipo del otro. Sabiendo que sí o sí estás siendo bautizado con un apodo. Diez pares de ojos viendo qué haces, qué demostrás y qué cosa inteligente tenés para decir. Ah Martín, ¿dónde elegiste que te depositemos el sueldo? En ICBC. Cuando depositás tu sueldo en ICBC, sabes que se potencia. Empezá a depositar tu sueldo en ICBC y elegí un prendario UBA más 0% o un préstamo personal a tasa 0. ICBC, sí. Costo financiero total 17,3% y 0%.